Buenas tardes señoras y señores, muy buenas tardes, estamos aquí en el multitudinario show del Charro de Yumbo, yo soy Rey Nel, el Charro de Yumbo, estamos aquí como todos los sábados a las 2 de la tarde en compañía de de Kevin Rey Nel Puente, su amable servidor, tengo el honor de presentarme con el nombre de mi padre y su apellido, así que los acompaño el día de hoy, como la mayoría de los sábados está un poquito ausente, pero ustedes saben que el Cordero Bueno retorna a casa. Eso y nos encontramos acompañados, pásenle el micrófono ahí al que se presente, estamos con… Keiner, Keiner qué, estoy en Puente Luis, cómo se llama su papá, Rey Nel, y su hermano, Kevin, quiere saludar a sus hermanas en Nueva York, salúdelas, hola hermanas, cuáles, cuáles hermanas, cómo se llaman, Karina, Lorena, Carlos Andrés, a quién va a saludar, a Carlos Andrés, a quién más, a Karina, a Lorena, a Dayron, Darwin, también, sí, uy, y estamos saludando también a la colonia colombiana en Estados Unidos, a Lorena, a May, a Karin, May es el esposo de Lorena, a Karina, Joaquín, Dayron, Darwin, Carlos Andrés, María Elena y Edwin. Y dándole gracias al cónsul de Estados Unidos, Kevin, ¿qué le agradecemos al cónsul de Estados Unidos? Pues la verdad que le aceptaron la visa a mi padre, de verdad que estamos muy agradecidos, aunque fue un poco tedioso, después de tantas semanas, meses, años, del charro estar yendo y yendo y se la rechazaban. Él se iba, como lo ven aquí, todo ensacado, con corbata y camisa blanca de cuello blanco, pero no no se la aceptaban y fue la última vez que fue hace dos semanas más o menos y fue con informal, con una camisa normal y resulta que se la aprobaron, parece que son más jodidos de lo que pensábamos. Eso, nada de corbatas, nada de sacos, nada de peinaditos, de tinturita, me fui. Y uno se supone que vaya así es para que se la acepten, ¿no? Es correcto, me fui la y así como se va Giovanni Lora al Parque Belalcázar, informal. Sí, a tomar café, ¿no? Sí. Me dicen que toma tinto, que compra tinto el hombre, no sé el nombre a quién, pero que le compra tinto, le compra. Él es seguidor de Olga, ¿no? Sí, él es seguidor fiel de la... La nueva estrella de la canción. La nueva estrella de la canción. Olga. Seguidor fiel. Él le puso Brittany. El nombre viene, ¿vela aquí, ve? Esa es Olga, ¿no? Sí, solo a él le duele, pero sí, ahí sigue presionando para ver si consigue algo. Y viene como enamorado de Olga. Sí, él está bastante. No, él espalda a la cámara. Bueno, y Keiner, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Va a ir a las vacaciones? Sí. ¿Dónde es las vacaciones? No se van a vacaciones, diga duro. En Papayán. Sí, pero las vacaciones que vas el próximo sábado, ¿dónde son? El lunes. El lunes. ¿Dónde es? El lunes. ¿Dónde? Que me escribimos con su hermana Vanessa, ¿dónde es? Que me escriben con mi hermana Vanessa. En el Peregar. En el Peregar. ¿Y cómo se llama el alcalde de Jumbo? Carlos, Alberto Bejarano te está invitando a todos los niños, ¿no? No, que esa es una pregunta difícil. Una pregunta difícil para un niño de escasos seis años. Entonces, ¿y qué más, Rey? ¿Cómo te has sentido sin la compañía a veces de tu productor? Yo quería ver cómo te sentaba eso. Bueno, pues te cuento que estuvimos con Kevin Reynel Puentes allá en el Chocho. Estuvimos en el Día del Padre, con bailes, con regalos, con rifas, sorpresas, refrigerios, juegos tradicionales, se rifaron muchos regalos, una bicicleta también y ahí estuvo Herpo también presente dando regalos y refrigerios a los niños y se asó media vaca, ¿no? Sí. Media vaca. Que no es el Chocho del que habla el diario de Cato, ¿no? No, no, no. No, no es ese Chocho. No es ese Chocho vulgar. Es el Chocho. La vereda. La vereda. El que queda allá arribita por Santa Inés. Y es verdad. Estuvimos allá, el nuevo contratista de mi padre, el que está en sus contratos, que lo ayuda en los sonidos y demás, es Kevin Reynel Puentes, con mucho orgullo. Eso, ese es mi asistente. Con él me traslado a toda parte, no más Gamela, no más Alberto La Verde, se acabó. Eso fue una etapa en el Chocho del Charro de Jumbo. Ahora vamos adelante con mi asistente. Y estrenando equipos, ¿no? Y estrenando equipos, sí, estrenando oficina. Hay que invitar a todos los artistas que vayan a ver la oficina de Reynel Puente y nos tomemos un café colombiano. Claro. Ya estuvo Gamela tomando café allá. ¿Verdad? Sí, estuvo con Adela. Imagino que le diste Natilla y todo. Natilla y buñuelos y muchos dulces. La nueva oficina del Show del Charro de Jumbo está ubicada en la calle Tercera, número 323, para que no se pierdan, al lado de la casita de su estancia. Y el teléfono es 376-2649. Bueno, les preguntaban por allá en el Chocho cuál era el número del Charro, su contacto, pues, anunciamos que tiene nueva oficina y su número telefónica para contactos es el 320-784-5753. Eso ya está. No olvide, 320-784-5753. Y tenemos fijo, ¿no? Sí, y el fijo 376-2649. Estamos en proceso de cambio del aviso, ¿no? Eso, sí, proceso del aviso. Y nuevas tarjetas. Celebración del Día del Padre con bailes, regalos, sorpresas, refrigerios, juegos tradicionales, media vaca, se fritó, se asó, bicicleta regalada por el popular Tortuga, el concejal. Oiga, y estuvimos en La Valentina, en la vereda La Valentina, un sitio inolvidable para disfrutar en familia, alojamiento familiar, piscina, restaurante, mesa de billar, zona de camping, caminata ecológica, zona de niños, mayor informe celular 314-793-98, vereda El Chocho, yumbo la cumbre. Te corrijo ahí, padre, no es vereda La Valentina, es la vereda El Chocho y finca La Valentina. Exacto. Ahí estuvimos. Un salón de eventos, una finca campestre, lo más de bonita. Bueno, y los colaboradores que estuvieron ahí con ese día de relax, día de regalos para los padres, los colaboradores, patrocinadores, fueron Carlos Alberto Bejarano, alcalde, Hermes Ruiz, concejal, Alessandre Ruiz, concejal, William Ramérez Pérez, su abogado, Almacene Jerpo, Deporte La Quinta, Almacene Valoy, Floristería Marluz y Gustavo Ramírez. Y la Junta de Acción Comunal de Vereda El Chocho. Muchas gracias por invitarnos. Gustavo Gutiérrez, presidente, Carlos Zúñiga, vicepresidente, Elizabeth Paladines, Blanca Rubi Muñoz, secretaria, Claudia Herrera y Javier Taborda, y demás amigos. Anunciamos que no estamos haciendo ningún tipo de publicidad, solo que fueron los colaboradores que estuvieron en el evento patrocinado por el show del Charro de Jumbo. Eso, porque aquí somos apolíticos. Simplemente estamos relacionando lo que sucedió allá en la vereda del Chocho, que el animador fue el Charro de Jumbo, ¿no? Exacto. Y entonces, como animador, estamos transcribiendo lo que pasó allá. Yo no sé si los fans de allá estarán pensando lo mismo, pero como que estamos en mucha charla, mucha charla. Sí, pero... Hay unos videos. Sí, pero primero te digo que estuvimos en la vereda Tienda Mistel Chocho, la tienda de Tobías, con ambiente familiar, no administración, recarga, frutas allá en la vereda del Chocho, frutas, verduras, pollo, huevos, ricores, dulcería, refresco, gaseosa, mecato, cerveza, licores, pan, jugos, alimentos de mascota, agua, cristal, carnes, cárnicos, embutidos, grano en general, por mayoría de tal, haga su remesa familiar en la tienda Mixta Tobías, en la vereda del Chocho. Nueva administración. Bueno, pero ¿sabe quién es el que en verdad se merece la publicidad aquí de tanta? Es William Ramírez Pérez. Él está ubicado en la sede de jubilados y pensionados del municipio de Jumbo y hasta ahora es el mayor patrocinador del Chocho del Charro. Para sus reliquidaciones, pensiones, pensionados del Seguro Social. Ah, ya, yo pensé que le había olvidado. No, 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 no. William Ramírez Pérez, pensionado del Seguro Social, colpensiones. El incremento por personas a cargo, esposa, compañera, hijos menores y descapacitados. Es un derecho, reliquidación de pensiones, predio aviso de los requisitos de ley. Pensiones negadas, un buen respaldo. William Ramírez Pérez, sede, asociación, jubilados y pensionados del municipio. Segresado de la Universidad Libre. Eso, Universidad Libre, celular 320-622-5492 y 315-489-3886. Pérez lo dijo muy rápido, 320-622-5492 o en su defecto, 315-489-3886. William Ramírez Pérez, su abogado. Bueno, entonces vamos con unos videos. ¿De quién, Charro? ¿De quién? Son videos variados, bailables, para que bailemos hoy porque el Charro está de fiesta. Me voy para Estados Unidos. ¡Me voy para la USA! ¡Videos! Quisiera irme lejos, muy lejos. Para no verte y olvidarme de ti. Yo te quería, tú bien lo sabías. No te importó, te fuiste con otra. No te importó, te fuiste con otra. Pero te digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Pero hoy te digo, Cholita, la belleza se marchita. Mañana no será igual, mañana no será igual, todo se te acabará. Quisiera irme lejos, muy lejos, para no verte y olvidarme. No te importó, no te importó, mañana no será igual, todo se te acabará. Quisiera irme lejos, muy lejos, para no verte y olvidarme de ti. Yo te quería, tú bien lo sabías. No te importó, no te importó, no te importó, no te importó, te fuiste con otra. Pero hoy te digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Pero hoy te digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Pero hoy te digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Pero hoy te digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Está inicia en África. es cierto, con mi gente yo voy a bailar, eso no lo deben dudar, ¿de qué? Para divertirte con alegría como tú lo pediste, stop, come and follow me, no me entendiste, sigue en a mí, chum chum with pure flavor, the girls, the boys and all nations, acúdete, muévete, súbete, bájate, es hora de disfrutar y celebrarte, de dulce para ti, comienza a bailar. Dulce, dulce material, dulce, dulce material, dulce, dulce material, dulce, dulce material. Como hermanos compartiremos y todos juntos celebraremos, yo estoy preparada con un cienfuecito de acción integrada, reacciona la viuda y la extranjera, bailando a mi ritmo de todas maneras, como no, es sabor latino, que he traído por un toquetino, arriba las manos, no da mi gente, es tiempo de gozar, tú lo comprendes, no te eches a su lado, sigue todo el día, animado y que nada, arruine tu alegría, sigue moviéndote, sigue en la pista, no te detengas, sigue sudando, dulce soy y dulce es un diablo. Dulce, dulce material, dulce, dulce material, dulce, dulce material. Ese dulce material, de Francesca. Llegué, esta vez más directa, por supuesto la reina Francesca, vamos a mover todo el cuerpo, quiero lo mejor para ti, cierto, con mi gente yo voy a bailar, eso no lo deben dudar. Llegué para divertirte con alegría, como tú lo pediste, top, come on, follow me, no me entendiste, sígueme a mí, top, top, with pure flavor, the girls, the boys and all nations, acúdete, muévete, súbete, bájate, es hora de disfrutar, celebrarte, que dulce para mí, comienza a bailar. Dulce, dulce material, dulce, dulce material, dulce, dulce material. Dulce, dulce material. Sigo con dulce material. Dulce, dulce material. Dulce, dulce material. Dulce, dulce material. Bueno, una falla técnica ahí, un son. Bueno, entonces, estamos aquí en el show del Charro, con Keiner Steven. Keiner, cuéntame, ¿cuál es la nuera de tu mami? La novia. ¿Tu novia? Vale, Dios, Bonilla ¿Y ella dónde estudia? En el Chaclado con la Sonia de Jesús ¿Y ella alguna vez va a venir al show del Charro? ¿Sí? No Bueno, entonces quiero que nos invites Di Viene una mujer bonita Le Charlo Por una mujer bonita No estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Traigo una culpita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso no me lo quita Le traigo una culpita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te queda mirando es cuando sufro, sufro por ti Y es que estás tan bonita, bonita, bonita Como ella no hay nada Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Estamos con Dame un montón de Sugar Yo sé que kein southpita en mi corazón Si te quiero unaída, queaxter Y es que te wispa en mi corazón Bonita, 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 pero ya no hay nada, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti. Bueno, y ese fue el charro. Keiner, ¿qué te pareció tu padre? Bien. Bien, pero, ¿qué? De una opinión, me dice, estuvo jabuloso, el timbre estuvo bien, el volumen un poco regular, pero se pulió, di algo. Estuvo muy bien. Ah, bueno, y ¿cómo te parece que viene Rayo King? ¿Sabes quién es Rayo King? No. ¿No? ¿Todo esto en el show del charro y no sabes quién es Rayo King? Es la personalidad alterna de los cantantes de la ciudad de Jumbo. No sabes quién es, es uno que se pone una peluca, se pone una camisa blanca o negra y sale aquí, sale aquí todos los sábados. Sino que te tienes que ver el programa, parece que te lo has perdido últimamente, ¿no? Es las brujas, las brujas. Ok, entonces, se está cambiando Rayo King, está detrás de cámaras, hoy tenemos dos artistas invitados y además tenemos a un invitado más que es Humberto. Él nos está acompañando aquí, estaba de casualidad, estaba de casualidad aquí con Giovanni Lora, entonces le invitamos a dar un pequeño saludo a los cantantes, a su grupo de artistas que tanto lo motivan, el auténtico león de la balada, que dé unos comentarios aquí. Así que, por favor, Keiner, pasa por un ladito, por aquí, por aquí derechito, eso, y voltea acá. Entonces, Leo, coge el micrófono, por favor. Bueno, León, cuéntame, yo llegué y te vi aquí, ¿qué estabas haciendo aquí con Giovanni Lora? Porque dos hombres, eso es como raro. No, 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 no piense en eso. No, estaba aquí en este momento saludando a Giovanni Lora y pues no esperaba que en este momento fuera a tener, a ver el show, el charro de Jumbo. Hombre, de verdad, un cordial saludo para todos los artistas de aquí de Jumbo. De verdad que, no, aquí en Jumbo hay mucho artista, mucho talento y verdad que, pues, no, todo bien, gracias a Dios. Ah, ok. Yo te encuentro cada rato en la camionetica de Global. ¿Cómo ha estado eso de Global? ¿Pasaron a Protelco? ¿Cómo es eso de la nueva empresa? Ahora ya no se llama Global TV, ahora se llama STVN. STVN. Sí, ya una empresa que cambió de razón social y ahora, pues, estamos ya haciendo otra reestructuración nueva y estamos cambiando, estamos mejorando, gracias a Dios. Con los mismos empleados. Con los mismos empleados, sí. Y esa reestructuración, ¿ha sido positiva o negativa? No, sí, la reestructuración ha sido para mejorar, gracias a Dios, y hemos estado mejorando, de verdad, y vamos a entrar con todas, con internet y todas estas cosas. Porque dime si no, ¿cuál es el programa de mayor entretenimiento aquí en CNC Jumbo? Que lo digas tú, no lo voy a decir. No, los días sábados, el show del charro, muy bueno. Claro, claro. La gente se divierte mucho con el charro de Jumbo. Ok, entonces, aquí eres bienvenido, cualquier amigo que traiga, si tú quieres cantar, tú ya nos acompañaste en uno o dos programas. Sí, hemos tenido, ya he tenido dos oportunidades de cantar aquí en el show del charro. Exacto. Muchas gracias a Reynel Puentes por esa invitación que me has hecho. Para que veas que no me he olvidado de ti, tú cantaste cuando fue José Luis Perales. Así es. Sí, y ¿te acuerdas qué temas cantaste esa vez? Pues la verdad, sí, pues, canté Me Llamas y, bueno, varios temas de José Luis Perales. Me Llamas, sí, Keiner, cuidado con el cable. Y Keiner, ¿qué opinas del invitado aquí? Está bien. Ah, bueno, ¿y qué estamos haciendo ahorita nosotros ahí en esa mesa, te acuerdas? No, ah, sí, jugando cartas. Jugando cartas, ¿y cómo se llama el juego para que invitemos después a Humberto a jugar cartas? Ve, la B, mostralas. ¿Cómo se llama? Cada, ¿qué? El juego, mírenlo por detrás. Uno. El juego se llama Uno, es el mayor entretenimiento que hemos visto con la familia El Charro Reynel Puentes. Y nos preguntamos para dar por finalizado esta charlita si ya está el tema musical. Ok, ok, entonces, Humberto, te invito a que le des la bienvenida a Rayo King. Ah, bueno, invitamos en estos momentos a Rayo King. Lo tenemos en este momento aquí presente. Ahí viene mucha bruja. Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito. Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito. Vamos, 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 vamos a casarla, vamos, 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 vamos a casarla, vamos, 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 vamos. Dicen que la bruja, caramba, va de cuatro en cuatro. Dicen que la bruja, caramba, va de cuatro en cuatro. Con un rezo y un garabato vamos a casarla, con un rezo y un garabato vamos a casarla. Vamos, vamos a casar muchas brujas, vamos a casar la novia de Keynes, esa es una brujita chiquita, hay muchas brujas. Eso, vamos, eso, eso es rock and roll. Ese es el sarro de chumbo. Con su acompañante, Rayo King. Ese es el sarro de chumbo. Ese es el sarro de chumbo. Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito. Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos. Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro. Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro. Con un rezo y un garabato, Rayo, va a casarlas. Con un rezo y un carabato rayo va a cazarlas Un bebedizo para tenerlos ahí para que no funcione sino en la casa Allá tenemos al león de la palada, le dieron el bebedizo Y no le ha funcionado porque funciona bien, funciona bien ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay mucha bruja! Le van a dar el charro al bebedizo Para cuando se vaya a Nueva York, ya no funcione Ya tiene que funcionar el charro Él no va a tomar el bebedizo, se lo va a echar a la plantica Y es la que se muere, la plantica que tiene en la casa No le vamos a recibir más bonjour ni bebidas a la charra Y vamos a unos videos Sí, ahí estamos con el charrito, el chiquitico Nos falta es Miguel Ángel, ¿no? Que venga Miguel Ángel a bailar las brujas, ¿sí? Miguel Ángel es un ángel llamado... Miguel Ángel Miguel Ángel Es tu primo, ¿no? ¿Y de quién es la mamá? Mi hermana Vanessa ¿Y usted a quién es el niñito más chirrinditico que usted quiere? Salud a Vanessa Hola Y a Pío Miguel Ángel Hola Miguel Ángel ¿Y a quién más quiere saludar? ¿A tu mamá saludar? Hola ma ¿Cómo se llama su mamá? Luzdari Luis ¿Luzdari Luis qué? Hoyos ¿Y tú bailaste ahora en el show del charro? Yo te vi cantando y bailando, ¿bailaste? Sí Ah, bueno Bueno Rey, pero antes de ir a los videos Vamos a unos videos Antes de ir a los videos, estáis en un calor abrazador, ¿no? Como unos 30 grados Sí, 30 grados sentido Hoy no traímos el celular, pero lo decimos Así que vamos a unos videos Eso, vamos a videos ¡Ya volvemos! De mañanita a la cena y da sale temprano del tuburio De mañanita a la cena y da sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡La chanquetera! ¡Cena y da! ¡Futo maduro! ¡Cena y da! ¡La callejera! ¡Ey! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Gracias! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Futo maduro! ¡Cena y da! ¡Cena y da! ¡Gracias! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Y negrita del manglar ¡Hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Las Diosas del Valle Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Comparame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas y aún no me olvidas Dime si estás como ayer Dime si ella te ama como te amo yo Comparame, solo compárame Si el destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Solo compárame Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Comparame Solo compárame Solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas y aún no me olvidas Dime si estás como ayer Dime si ella te ama como ayer Si ella te ama como te amo yo Comparame Solo compárame Solo compárame Si el destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Dos, uno, cero Hola Como dijo ahorita, duro Hola ¿Quién es usted? Que en el estiempo entre Luis Leiner, Keini y Ludali Ese es el charrito que está haciendo sus primeros pininos Aquí en el show del charro de jumbo El charro mayor Yo que ya voy a pensionar, ¿no? Ya voy a pensionar, Keine Bueno, vamos para cuatro años En diciembre estamos cumpliendo cuatro años ¿No? El show del charro de jumbo Sí, señor El primer programa musical de la televisión Porque no hay más Yo no he visto más ¿Tú has visto de jumbo más? Sí, el primero y al parecer El único El único Sí Queremos saludar a Carlos Navor Nuestros fans Y quién sabe si el último ¿Quién sabe? Carlos Navor González Susana Bonilla Wilmer El popular pelusa Que está feliz Porque le nació un pelusita Fue macho, ¿eh? Tuvo hijo, hombre Sí, ¿verdad? No salió güero Le coló la primera Y se parece a pelusa Y fue como, ¿ya lo viste? Sí Igualito, así chiquitico Pero en persona No lo he visto por internet Ah, bueno Chiquitico y barrigón Y con la misma pelito del papá Hay que visitarlo, ¿no? Tenemos que irlo a visitar, sí, señor Y saludo muy cordial a la esposa de Pelusa Feliz por su nacimiento Y felicidades por su nacimiento De su querido bebé Un saludo también a Fernando Gamba Aprovechamos para decir del periódico Ah, qué bueno Hay que salir a comprar el extra Todos los días, ¿no? Para mantenerse informado Sí, señor Sí Y también saludar a Carel Apis Exacto A Luis Riascos Leopoldo Leopoldo, eso, Leopoldo Y Luis Riascos Que es uno de los seguidores Está que destrona en Carel Apis Porque me han dicho Que él se ve el programa Todos los sábados Eso, saludo muy cordial A toda la familia de Luis Riascos De Carel Apis A dejar de andar tanto en el parque, Monta Eso Y también saludamos a nuestros fans En la República de México Vamos a conocer Estados Unidos Por dos meses En esos dos meses Que salgo más o menos En dos, ocho días Menos de ocho días Que he encargado del programa Del show del Charro Kevin Reynel Puente El charrito Bueno, Charro Pero esa pinta que ve Está como buena Y te veo como con nuevo sombrero ¿Qué pasó ahí? No, ese es un sombrero bogotano Fuimos a Bogotá Y entonces cambiamos de sombrero Este sombrero bogotano Con colita atrás Mírala, ve ¿Viste la colita? Sí Eso, una colita Y yo Yo me acuerdo Que antes No se le hacía La sombrita A los sombreros La colita A los sombreros Sino Al cabello Hubo una época Que los jóvenes Incluso yo pasé por esa Que se hacían una colita Sí Y justo ayer Hablando de colita Nos comimos una colita Cubana con Keiner Sí Colita cubana de comida No, no lo vayan a malpensar El colita cubana Estamos saludando Después de Estados Unidos Pasa eso Sílvan lo de la colita A mí a veces me dicen En el chocho Me dijeron Cuando volteé bailando Me dieron que Que culiseco Y cuando me dieron Que era culiseco Me dijeron Juan Gabriel Y yo saqué pecho Porque Juan Gabriel Es culiseco Pero el mejor cantante Del mundo ¿No? Por allá estaban diciendo Que una bicicleta Que la montaste El charro fue el que Se la estrenó Como mujer nueva Cogió Y se montó En la bicicleta Que iban a rifar Y le dijeron Ya no es nueva Ya es de segunda No la rifen Y apareció un tipo Diciendo Se me perdieron 50 mil pesos Se me perdieron 50 mil pesos El que lo encuentre Le doy 10 mil ¿Te acordás Cómo se llama él? Él es el dueño Oh qué rico Exacto Bernal Bernal Se le perdió 50 mil pesos Y que lloraba Mi 50 mil pesos Doy 10 mil Pero si fue verdad Yo pensé que era broma Bueno y queremos Terminar saludando Nuestro fan de México Que nos ven en México Colombia En Unión Socialista Americana Y en todo el mundo Saluda a nuestro fan Despida el show Y a Javierista Que es el que nos promueve karaoke Venga Venga Al show Le chale de jumbo Chao Chao Estén bien Sabrosura Sabrosura Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos De tu boca Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loquito por ti Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta La cariñosa ¡Jajaja! Con sabor a cumbia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loquito por ti, mamacita Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar La forma más sutil de hacerte disfrutar Baila mi rumba, lampada, rumba, rumba Baila mi rumba, lampada, la, la, la Baila mi rumba, lampada, la, la Lampada, baila mi rumba, lampada, rumba, rumba Baila mi rumba, lampada, rumba, 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 Baila mi rumba, baila, 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 baila. Baila mi rumba, baila, baila, baila. Baila mi rumba, baila, baila, baila. Baila mi rumba, baila, 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 baila. Baila mi rumba, baila, baila. Baila mi rumba, baila, 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 baila. Baila mi rumba, baila. Baila mi rumba, baila, baila, baila. Baila mi rumba, 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 baila. ¡Gracias! 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 Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El gogo me diciéndome No sé qué Tú no estoy bien ni una maca Atoró mi mente y mi corazón Destuló mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor partimos mis sueños Él me dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a negarte así de mí Hoy me muero sin dolor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, he apagado el corazón Yo llego del mar como el viento, habitando olas y aliento Y con su mirada me sotempla, de colgita de mis sueños Y por eternidad razón, la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor por ti